La Academia de Artes Marciales Mixtas Adams Orizaba ha tenido participación en seminarios. Busca que sus jóvenes puedan tener participación en eventos nacionales, pero antes preparándolos en las diversas artes marciales. Antonio Maldonado, entrenador del equipo, informó. Claro, la semana pasada tuvimos un pequeño seminario con el profesor René Diosdado. Tuvimos una gran respuesta sobre nuestros alumnos, igual alumnos de otras academias. Siempre es abierto para todas las academias y todas las personas que quieran aprender. El siguiente mes tenemos una competencia en la ciudad de Morelos y vamos a seguir teniendo seminarios y exámenes constantemente. Además dijo que hay jóvenes que tienen talento y busca que se puedan proyectar a nivel estatal y nacional en competencias. Cuando los alumnos ven que uno se va esforzando más como profesor, ellos igual vienen atrás de ti. Entonces entrenan todos los días, bien fuerte y han estado compitiendo. De hecho, hace dos meses igual fueron a Coatzacoalcos a una competencia y se trajeron varios primeros lugares. Los que están invitados a venir a la academia, las artes marciales no solamente se tratan de aprender a defenderse, sino de convivir y de recrearse como persona. La academia Adams tendrá para finales de este año otro seminario de Jiu Jitsu brasileño en donde contará con los mejores exponentes para transmitir este arte marcial a los jóvenes de la región de Orizaba. Antonio García, RTV, Más Deportes.